Música Me da tanta pena, amigo querido, como tu sonrisa ha desaparecido Se te nota ausente, triste, cabilante, la sombra en tus ojos no la tenías antes Seguro es por ella, verdad lo adivino, quieres olvidarla con copas de vino Me preocupa el hecho de mirarte así, perdida la fe y la alegría de vivir Arráncala, arráncala de tu vida Arráncala, pura por siempre es herida Arráncala, haz de cuenta que nunca existió Arráncala, de todos modos ella de ti se olvidó Música Yo ya he pasado por esos dolores, porque no se puede vivir sin amores También he llorado, soy un ser humano, igual me traicionan y he traicionado Música Pero me levanto y sigo adelante, arranco la hoja y espero anhelante Aquella que quiera enredarse conmigo y no me deprimo como tu mi amigo Arráncala, arráncala de tu vida Arráncala, cura por siempre es herida Arráncala, haz de cuenta que nunca existió Arráncala, de todos modos ella de ti se olvidó Arráncala, arráncala de tu vida Arráncala, cura por siempre es herida Arráncala, arráncala de todos modos ella de ti se olvidó Música Música Arráncala, arráncala de tu vida Arráncala, arráncala de tu vida Música